Bueno, ya ha llegado el momento de recibir a Óscar Lozano y con buenas noticias como siempre en tu sección, mi querido Óscar. Muy buenas noticias, Carlos. Feliz martes y tuvimos el éxito como siempre en periodismo con resultados en relación al caso de Sergio Javier. ¿Quieres ver los detalles? Por favor. Pues vamos a conocer todos los detalles gracias a los donativos de las personas. Hoy la historia ha cambiado para Javier. Vamos a verlo. Pues muchas gracias a todos los que sumaron a mi causa y gracias por apoyarme con todo lo que me regalaron. Muchísimas gracias a todos. Logramos la meta. Periodismo con resultados una vez más logró recabar las herramientas para que Sergio Javier salga adelante. La semana pasada le compartimos el caso de este joven de 28 años quien padece de insuficiencia renal crónica. Sin embargo, gracias a los donadores anónimos y presenciales, logramos mejorar la situación de este joven y su familia. Todos somos humanos. Todos debemos darnos a la necesidad de ayudar a los demás y compartir. Entonces, el traer cosas y el compartir es una cosa que debemos de hacer siempre para estar compartiendo y ayudarnos todos juntos. Hola, buenos días. Traemos esta donación para el señor Javier y su hijo. Esperemos que le sigan echando ganas y les vaya bien. Leche, pañales, ropa, despensa, juguetes, medicamento, bolsas de diálisis, así como tres ofertas de empleos, fueron los donativos realizados. Pues me siento feliz porque la gente responde a esos casos que nosotros estamos hablando por esos casos que son difíciles. Entonces, pues me siento feliz y pues para seguir echando ganas. Tengo un apoyo ya de toda la gente que nos está regalando cosas para que sigamos adelante. Gracias por sumarse a la causa. Recuerde que hoy lo hacemos por Sergio Javier, mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Con imágenes de Alejandro Orella, Oscar Lozano, Azteca Noticias. Muchas gracias a todos los donadores anónimos, pero también a los presenciales por sumarse a esta causa. Y juntos logramos la meta en periodismo con resultados. Ya lo sabe que puede ponerse en contacto con nosotros a través del número de TV Azteca Puebla. Va a estar apareciendo en su pantalla o a través de mi cuenta de Twitter, arrobaoscarlosanomx. Ahí puede seguir apoyando este caso o si usted necesita ayuda, también se puede poner en contacto con nosotros. Verificamos su caso y le vamos dando seguimiento y solución. Ahí está el caso de éxito nuevamente en periodismo con resultados. Esta parte que dice me hace muy interesante recalcar. Si empezamos con un caso y ahí nos quedamos, no nada más es la primera entrega y nos despedimos. Ahí mucha gente sigue ayudando permanentemente, así es que la ayuda es constante y para muchas personas hoy en día. Efectivamente, vamos dándole solución a los casos. Hay muchas personas que semanas, incluso meses después de haber presentado un caso, siguen ayudando. Los vinculamos para que entreguen este apoyo y también las personas que solicitan algún apoyo por diversas circunstancias, también los vamos checando. Muy bien, pues estamos pendientes de la próxima semana. Esta ya se resolvió. Ya se resolvió. La próxima semana, caso nuevo. Caso nuevo, Carlos. Nos vemos el próximo martes. Oscar, muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien.